Cosas Yo estoy jugando El narco este De un guardar Esta vez están los dos Joder Ok para Unas palabras de soporte a Lara Que se esta muriendo No No hay chance Pero parece Si por eso No fuck No se Afuente de volver No se No se No se No se No se No se Eh Eh Yo voy a decir No se No se No se No se Faltan que maten Porque Pero bueno Pero bueno, quería que sepamos que es posible que da la fuente y... La concha de la lora, hijo de puta. Ya pasó todavía hace dato, eh. Sí, 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 pero metiste toda la marda ahí. No pasa nada, ahí tiene un poco más. La mina sacamos una foto del hospital, esta estaba literalmente mal. Ehh, ya me quedé sin carbón, que piqué yo Ehh, estamos parcial, ¿no? Si En serio, voy a arreglar el arco Pero al menos llevamos 5 ¿Por qué hay una entorcha acá? ¿Dónde? Hay una entorcha acá al lado de... De cosa para reparar No Ni idea ¿Cuántos esperan la mamá? 5 Y miramos ahí si no me hubiese apagado Gracias, eso, eso No, no Acá fue ahí ¿Me asustó? Hay un buen quality of life Incluso Ah, no, si, si Hay un muy buen quality of life que... Que pone otros mapas De estos nuevos DCTMs Que ponen los datapacks de estos Las cosas de estos datapacks Que es... Que hay un montón de ítems En plan flores y esas cosas que no dopean Efectamente Me parece un quality of a increíble Porque después jugás en Redcraft Y se te llena todo el inventario de basura Y te empezás a extrañar esas cosas Para vos, Redcraft Quedó medio... medio de... Bueno, eso que eso no, pero... ¿Sigue liderando el mejor mapa? O ya no tanto? O sea... ¿Sigue siendo tan supremo como ahí? No... No es... No es la diferencia Que había entre... Con el 3 Si No es... Porque entre el 3 Y los otros que estuve en ese momento No había ningún punto de comparación O sea... Redcraft 3 era el mejor Jodré este a 4 Entre... Ay... ¿Estás tuyo? ¿Estás tuyo? Eso significa... Tras tuyo significa... Corre para delante Y no miras para atrás Si... Estabas haciendo un creeper No... A ver... No me iba a alcanzar si yo no me giraba Básicamente... Básicamente... Eh... Eso... No lidera tanto el Redcraft 4 En comparación a... A los otros mapas... A diferencia del Redcraft 3 Que básicamente destruyó todo el resto De los mapas de su momento... Y eso gracias... Bastante... Eh... O si esto... Eh... Bastante crédito a todos los... Datapacks que fueron sacando... Si... Si yo... Más fácil hacer mapas... Eh... Eh... Así con... Eh... Cosas... Cosas custom... Mmm... Básicamente... Lo que te diría... Es que la calidad de... De mapas CTM... Es... Bueno... O... Por lo menos de gente que... Que hace... Incremento... Los que son más... Los que son buenos... No, no... Los que... Los que... Los que salen de vez en cuando... Que... Que parece que... Se hicieron... En modo survival... Y le pusieron CTM... Por poner las lanitas... A ver... Que la ventana... Digo... Si eso es CTM... Si hay un monumento... Eso es CTM... Pero si... Eh... Igual... Eh... 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 ¿Cómo se dice esto? Si... Si... No se puede subir, la verdad... Por acá... No, si, no... El tema es que... Por ahí... Me daba... Me daba la sensación... Que... Pasaba algo... Igualmente... Yo ya me fui... O sea... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... ¿Vos lo mataste? No... What the fuck? No sé... Que cosa... ¿Vos mataste dos... No... No mataste dos esqueletos... No? Si estoy acá arriba... No... Dos esqueletos... De estos que te elevan... Porque... Me elevaron... Básicamente... Me pegaron dos flechazos... En el aire... Ya elevándome... Y murieron... Volando... Y perfectamente... Me paré otra porción de vida... Mi teoría es que... Murieron con... El veneno... Este video que lo puse... Pero... No... Estás sufriendo... ¿Me entiendes? A... Un milímetro... A ver... Explotar... Por la cera... Como un creeper este... Eh... Perfecto... Eh... Bueno... Eso... No hay... Distante de diferencia... De todos... Estos datapacks... Que sabrón que... Los tipos que... Más o menos... Saben hacer CTMs... Pueden poner cosas custom... Sin necesidad de... Volverse locos... Un comandos... Y cosas así... Puede ser que te hace más... La parte de CTM... Y construcción... Que en hacer cosas custom... O que es más fácil... La parte de hacer cosas custom... Se explotó a este... ¿Todo a este... ¿Wow? ¿Se explotó el creeper este... O sea... No? ¿Hm? No se explotó... Ni un cuerpo eléctico... Esta zona... Nose... Y... La parte de abajo... ¿Puede ser? No me acuerdo... O sea... Mucho al día no me hizo... Pero puede ser... Porque... Y encima... Te explotó un creeper, ¿no? Entonces... Yo no... Yo... Yo corrí... Te explotó... Es por eso. Claro que sí, ¿no? Hay una caja de siempre y todo. Por eso, es como... explotó... A ver... La pregunta, ¿explotó? Eso es sí, confirmado, porque hay un... Pues ya va, está la cabeza de Creeper. Nooo... A mí no me hizo nada cuando explotó, por eso no sabía que él había explotado. Tampoco vi para... Yo no estaba ni... yo no estaba ni acá. ¿What? ¿Está? Ok, por favor. ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! Ok, eso es... A ver... ¿Cómo? ¡Ayuda! Bueno... Allá... ¿Qué es? Listo... ¡Guau! ¡Guau! eso va a usar dame un toquecito y se acelera con el 10 minutos y esta gracias pero bueno la cosa es esa, la calidad de los sistemas normales subieron porque hay más cosas custom, encantamientos interesantes y combinaciones de encantamientos bastante interesantes si y no se si son bolsos locos para hacer también como mecánicas de jefes y esas cosas porque hay élites también y todo eso antes un élite era obviamente un bicho con un montazo de armadura y si, más vida, más ataque, pero nada más, ese bicho ahora un élite es un bicho que tiene habilidad y te jode la vida están ellos los élites viejos y además ahora también todos los bichos, aunque sean los normales, pueden tener habilidades especiales y esas cosas no 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 y... y... y este Jeska. Me siguen pareciendo superiores que los mapas que usan los otros datapacks, porque son únicos. Son originales de ellos mismos, ¿no? Aún si te digo que me gustan los quality of light de los otros, me gustan las mecánicas especiales que tienen los dos. El Jeska es la forja y todos estos edades especiales y acá, básicamente, puedes castearte tu equipo con un montón de lunes, ¿sí? Que cada cosa tenga habilidades especiales y eso. Es un encantamiento interesante. Pero otro se puede volver medio repetitivo, a veces. Adiós. Bueno, quedé acá en esa raza. Bueno, ¿qué pasa si me muero todo esto? ¿Qué pasa? Me acarreo en la puntita de la harcel esa y estoy suerte de poder salir. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. Te he comido para dar un bloque. Me cuesta un barriga. Sí. No sé. Bueno, eso es peor. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Bueno, en el tiempo se lo explica. Esta realidad es peor, ¿no? O mejor... No, porque esta lo fuimos abajo. Va, pero bueno estaba... ...top blocker, pues... Sí, bueno, estaba más que es eso. Te confías y... ...te matás. Te confías no me va a hacer tanto daño. No, el derecho es de cuidado. Es el típico, no me va a hacer mucho daño y después estamos listos. Verás. La verdad es que está claro. La verdad es que estamos listas de la faim. Igualmente, no me va a hacer nada más. Ya, mi paraíso, vamos a hacerlo. No me va a hacer nada, porque no me va a hacer nada mal. Ok, acá supongo que se ve el extraje, ¿no? Sí, pero no podemos entrar. Nada. Podremos entrar un poquito, supongo, pero... Nos faltará para el lana, ¿no? Nos faltan, como mínimo, dos lanas, me parece. No. No, sí. Sí, esta lana ya está completa, nos faltó una lana. Así que vamos a continuar, o sea, así que vamos a ir para el ataque de jefe. Eso es por ahí, lo tuyo. Es un equipo que lo va a ver allá. ¿Tiene alguna? Ahí está el equipo. Eso es por ahí, lo tuyo. Te dije, te iba a hacer por ahí, lo tuyo. Sí, pero pensé que estaba acá, pensé que había jugado acá al mío, por eso. Cogela primero, lo juntá después. ¿Qué pasa? Esa es lana. No vayas por ahí, vamos por otro lado. Hay un TP, ¿eh? Sí, pero va a estar lleno de bichos en medio, y va a estar entre medio de dos zonas, me parece. O sea, no hace falta... Sí, por ahí todavía. No, acá la zapaste. O había otra entrada, la gana. Creo que me parece que era más... La entrada más... Normal. Normal, claro. Ok, acá está el TP este. Creo que no podés poner bichos, pero no te fíes. Ok. Acá te dan una smiting table, un... un lingote de netherite y... ¡Venga por ahí! ¡Para, puedo haber puesto algo, Calibos! No se a cuenta que tengo tiempo que tengo cofrecitos. Es un confinamiento. Gracias. 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 A ver su cofre, ¿tiene algo? Cabe ahí su cofre No sé, había algo Sí, estaba con la luz Ok, ya que estaba ¿La verdad es esto? No, todavía no, sí Ah, pero estos son poses, eh Sí, ese fue el problema Eh Cabe ahí está el gasoso No, no, no Es más que Mi arco, mira lo que tiene Ah, efecto, ¿decis? Sí, entonces voy a usar este otro arco Ok, listo ¿Te acuerdas como era esto? Sí Espera que sea horrible para la memoria, pero sí Era hora de siempre mismo, ¿no? No variaba con las repeticiones Sí, varía ¿Eh? Varía Es random ¿Cómo? ¿Te acuerdas como era esto, no? Sí, va a decir, no sé Eh... Acá te va a dar los colores Y usted Te puede decir naranja, dos para adelante Entonces es excepciones Ah, ok, está bien Te puede decir verde, uno para atrás Entonces es amarillo ¿Listo? Vale Ah, encima, claro Muy bien Bueno, a ver Ok, bueno, a ver Naranja Eh... Rosa, ¿no? Rosa Rosa No, Rosa no, Vireta 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 Celeste Amarizo Verde Rosa Ok, y por si acaso Nosotros todos confiados Yo no sé cómo va, como Te harías este puzzle Si... Pueden cosas en el chat ¿Empiezo? Ok, viste lo que te pasa en Discord No Una foto y además de mi palabra Lo tenemos ahí Está bien, por si acaso Sí Amarillo, verde Rosa... Eh... Glissaris ¿Gracias? Ah, para atrás dice No, dice para adelante Ah, no Es el... Pero disparamos también Eh... Naranja Dispará Verde Podemos hacer los dos Naranja Y... Nunca de mierda Eh... Rosa... Verde No, no era rosa Ah, era... Eh... Púrpura Me estoy confiando con púrpura Sí, por eso Yo tomé el perfilante Ah, a ver Es el este A ver Es el este Se va cerca Eh... Eh... Naranja Vescian 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 Maran... Naranja Naranja Sí Ah, sí. Pico de eficiencia 5. Ok, yo creo que no sabes. Esta es algo que siempre confunde, porque te dice que ya completamos todas las cosas buenas, pero no. No, 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 no. Fue la anterior. La anterior nos dijo que completamos todos. ¿Qué va por eso? Falto va este. Pero esta ya estaba antes que la otra, ¿no? No, este es el último puzzle que hicimos. ¿Eh? La cosa es, viste, es en el puzzle este de los libros. Si. Cuando teníamos ese y ese tipo ya completaste todo. Si. Si. Y... no. No sé hacer un pico de netherite. Sería lo conveniente, ¿no? Si. No sé qué pico tendrás, pero yo no me parece otro pico. ¿Tú posees tiendolo de hierro o tienes un diamante? Eh, hierro de eficiencia 4. El problema es... ¿No, qué es? Yo no te heo. No te heo. No.. No te heo. 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 ¿Qué pasa? Lo que me va a reparar es justo ese sofá Pasa, lo piensas, me pico ¿Fue porque tengo este lago o por el que viví yo? ¿Si? ¿Cuántos diamantes tenemos? ¿Cuántos son? Voy a reparar mi stock que estoy Osea, tenemos Si, este punto es más caro, los niveles Que los propios recursos Esto si te se picó ¿Debo ser así? ¿Debo ser así? Si ¿Debo ser así? ¿Listo? Si Ok, eh, tendiamos que ir ya O simulacrum, simulacrum creo que puede decir, no simulacrum no es, los 8 zorros podemos decir ¿Por qué acá? ¿Tienes ahí? Para ahí al batas No Era mecánico con fuego, ahora que me acuerdo No hay que mirar ahora Creo que no me acuerdo de la semana, pero solamente cuando alguien se me acuerde Era pesada En mi opinión ¿Como yo no tengo Efe Ciencias 5? Ok, ¿estás haciendo? Ah, es rey de carbón Ok, no, era más fácil ir por el otro, eh, de fuego Me parece Si, era más fácil ir por el fuego, me parece Que pena No ¿Atraba? No Acá la cosa uno se pará, ¿no? De nieve No, de nieve Si, era toda la nieve No Ok, si te flota te deja quieto en el lugar, o sea, si no te mata el creeper te mata todo lo que te viene después. Ah, ok, no rompe las flotas, pero si las flotas. Ok, y las arañas tiran proyectiles de hielo, importante porque eso no puede matar al compañero. ¿Qué eso pasaba? ¿Cómo era? Y cuidado con el hielo, que mientras estés en hielo en esta zona no haces daño, me parece. O los bichos tienen muchísima resistencia. Mientras vos... Uy, mientras que los bichos estén en hielo. Ahí está, para acá. No, se pone slownes en nieve. No, los bichos. Claro, mientras los bichos estén... Ok. Y creo que todos los bichos son... Ah, y acá... Eh... Me acuerdo, me acuerdo. Ahí toca volver a la base, me parece. Si es posible que tengamos que hacer una build específica para esta zona, eh. No sé si tanto, pero si llegamos a la cosa de fuego, me acuerdo de con eso. Si... A ver, te quedaste quieto porque hay la explosión. Si... Ok. O sea, es bastante fuerte. Ok, ahí ven. Vamos a ver que... Si... Eh... Para, volvamos, volvamos. Ok, estamos combatiendo contra el hielo y no podemos. Contra el nieve y no podemos. Ah, te hablas, por... Si, por eso te dije. Al final, ahí está ya más suelto. No, soy buenísimo. Ok, el arco de fuego era malísimo para esta zona. Porque encima, por alguna razón, nos hacía daño entre los otros. Yo lo que tengo es sendia, pero... Yo creo que lo que haría... Es la poción. Si, a ver. Si, a ver. A ver, si. Si, más que nada la poción, soy bien. Bah, quizás la varita. Creo que ha habido una varita buena de fuego también. Está por acá. Estos son los primeros. Acá. Arcan Granade. No, eso si, eso ya lo tengo. Pero... Es que tengo una varita. Si, hay varita de fuego. El tema es que no me acuerdo si nos dieron una versión upgradeada. Un upgrade de la varita de fuego. Ah, no, para acá hay una versión mejorada de la... de la poción de fuego. Es mucho mejor porque además de hacer daño, se queda ahí. Entonces, aunque flota un creeper, a lo mejor... te saca la nieve. Eh, es para ir concentrado. Si. Si. Eh... Voy a ir atrás de las miraldas. Para ver si... El tema es que no me acuerdo si nos dieron una versión upgradeada de la varita de fuego. Si, hay una versión. Ah, está el meteorito de fuego. Yo creo que lo usé meteorito. Meteor strike. Ok, no llegamos cofre quizás. Y después tenés ahí la varita de fuego que hace una explosión de fuego. Yo creo que voy a... mejor infarnam. Extraer las dos. Así no voy a buscarlas. Andale. A ver, el cofre tiene que estar ahí. ¿Y cuál es? De la varita de fuego. No, el meteorito. Estoy buscando y no... Bueno, me gusta que Eliseo, eh... más o menos, lo empenzo a este mapa como para muchos jugadores. Me gusta que Eliseo más o menos, lo empenzo a este mapa como para muchos jugadores. Ah... Este era un wu... Bueno... ¿No? Si... Igual... Eh... Igual... Uno es ese... y el otro es este, mía. Ese es un cero poder, no? Osea una vez tiras ese Si Este tiene 30 de distancia y caen metrolitos que hacen 10 de daño Por cada metrolito que cae A ver, me quedo con este, con la obrita Me dejé entonces el cofre para acá Igual, nosotros bancamos un toque en un juego para comer ¡Gracias!